Ven y abrájame, vuelve a sonreír, a recordar París, a ser un bestial, déjame empezar. Uh, nada de más, dime dónde sigo, dónde esperas el silencio mío, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso en tus ojos, disfrutando con los míos. Ahí está siempre, adiós mi corazón. Ven, ven, quiero hablar, vuelve a caminar. Vamos a jugar al juego en el que yo quiero, tu princesa. Ven y hazlo primero, vuelve siempre a mí. Dime dónde has ido, dónde esperas el silencio mío, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso en tus ojos, disfrutando con los míos. Hasta siempre, adiós mi corazón. Y nunca te mando a olvidar, el tiempo que pasé andando por tus calles junto a ti. Quiero saber por qué te fuiste sin mí Siempre tuve algo que contar Dime dónde has ido, dónde esperaste sin verte amigo Quiero estar contigo, regalame mi cariño Darte un beso en tus ojos, disfrutando con los míos Hasta siempre, adiós mi corazón No hay nada que olvidar El tiempo que ha pasado ya no volverá Un beso en tus ojos, disfrutando con los míos